Ya se acabó el vivir del tumbao y la rutina, sí señor Ya se acabó el vivir del tumbao y la rutina, sí señor Ahora sí hay que trabajar, sí señor Y a ustedes lo han dicho, sí señor Ya se acabó el vivir del tumbao Ya se acabó el vivir del tumbao Ya se acabó el vivir del tumbao Se te acabó el jamón, tienes que trabajar Ya se acabó el vivir del tumbao La cosa no es como gente, ya los tiempos han cambiado Ya se acabó el vivir del tumbao Si no tienes un billete, no llegas a ningún lado Ya se acabó el vivir del tumbao Tú sigues de arriba abajo, donde quieres estar colado Ya se acabó el vivir del tumbao Ya se acabó el vivir del tumbao Ya se acabó el vivir del tumbao Bueno mi gente, a ver si que la cosa se puso chévere Saquen sus pañuelos pa' afuera Y a gozar, y a bailar mi rumba callejera Que está de película No se me quede nadie sentao El tumbao El tumbao El tumbao El tumbao El tumbao Que tumbao Se acabó la vida suave Que tumbao Mi trabajo encontrado Que tumbao Ya ha pasado el día tercero Que tumbao El cheque no te ha llegado Que tumbao Que tumbao Que tumbao Que tumbao El tumbao Quembao Que tumbao Que tumbao Gracias.